¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Clixtor. El día de hoy vamos a presentar la nueva multimedia de la marca Sony, modelo XAB-AX8500. ¡Vamos a verla! Esta multimedia cuenta con las siguientes características. Una pantalla de 10.1 pulgadas, CarPlay y Android Auto inalámbrico, 14 bandas de ecualización, 5 volts de salida en los RCA y conexión de hasta 3 cámaras. ¡Vamos al unboxing! Amigos, antes de continuar el video, les invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. La multimedia incluye control remoto, antena de GPS, tornillería, bases plásticas laterales, micrófono alámbrico, extensión de USB, arnés de conexión, arnés para conectar los mandos al volante y arnés de RCA. Donde vamos a encontrar 1, 2, 3 entradas para cámaras, subwoofer, RCA para audios traseros y RCA para audio delanteros. Manual de usuario, el cuerpo, el cual podemos ver que es tamaño un DIN. Y en la parte trasera del cuerpo vamos a encontrar la entrada para el HDMI, entrada de USB, entrada para el arnés de conexión, entrada para el arnés de RCA, entrada para el micrófono, entrada para el control remoto o el arnés para los mandos al volante, entrada para la antena de GPS y por último la entrada para la antena de radio AM y FM. Por último, respecto a la pantalla, podemos ver que esta es de 10.1 pulgadas, siendo HD de 720 píxeles y también vamos a encontrar la botonera. En la multimedia podemos encontrar las funciones de radio, tanto FM como AM, Bluetooth para música, USB, teléfono, en el cual vamos a poder pasar nuestros contactos, la información de llamadas recientes, favoritos, buzón de voz, ajustes, aquí tenemos los siguientes, conexión de dispositivo, sonido, aquí vamos a encontrar un ecualizador de 14 bandas, teniendo sonidos preestablecidos como rock, pop, dance, hip hop, jazz, soul, reggaeton, salsa, personalizado 1, 1 y personalizado 2. En todos ellos nosotros podemos ajustar cada una de las bandas a nuestro gusto. Tenemos nivel de altavoz de graves o control de subwoofer, ya sea que lo apaguemos completamente o le demos el nivel de más hasta más 10 o hasta menos 10. Balance y fader, posición de escucha, en la cual tenemos distintas posiciones, delantero, izquierdo, derecho, todos personalizado, en el cual vamos a encontrar la alineación de tiempo, en 5 canales, frontales, traseros y graves, separador, delantero, posterior y alta grave. En personalizar vamos a encontrar botón personalizado, mudo, cambio de fuente, selección de fondo de pantalla, escogiendo distintos colores y también podemos tener personalizados por medio de la USB, podemos bajar imágenes y personalizar nuestro fondo de pantalla. Aplicación, en el cual tenemos visualización de la cámara, aquí tenemos los ajustes para la vista de la cámara trasera, interrupción de la cámara trasera, ajuste de directriz de la cámara trasera, vista de la cámara 1 y también vista de la cámara 2. Pasos para sintonizar la radio y por último el sistema, donde vamos a tener idioma, fecha, modo demo, configuración al volante, pitido, configuración de volumen, iluminación de las teclas, en el cual únicamente vamos a desactivar o vamos a hacer que se vean o no se vean iluminadas. Brillo de las teclas de pantalla, posición del conductor, señal de bluetooth, cambiar el PSK, información del sistema, actualización del software, restablecimiento de fábrica y fuente para abrir las licencias. Respecto al CarPlay o Android Auto, únicamente enlazamos nuestro teléfono y sin necesidad de cable alguno, conectamos nuestro CarPlay y podemos acceder totalmente a él. La pantalla cuenta con una botonera en la cual vamos a encontrar los botones de home, apagado, volumen, control de voz, adelantar, atrasar y en la tecla de en medio podemos tener el control de mudo o apagar la pantalla sin necesidad de apagar la multimedia y únicamente con un toque en la pantalla poder visualizar nuevamente la multimedia. ¿Qué es lo que me gusta y no me gusta de esta multimedia? Me gusta, uno, su excelente calidad de sonido. Te cuenta con alineación de tiempo, 14 bandas de ecualización y 5 volts de salidas en los RCA. Tienes todo para un excelente sonido. Dos, la visualización. La mires de donde la mires, te va a encantar dado que te viene Full HD, una pantalla de 10 pulgadas y aparte también le puedes dar posiciones ya sea izquierda, derecha, arriba, hacia atrás o hacia adelante con lo cual vas a tener la mejor visualización. Y tres, que la multimedia es tremendamente intuitiva. No te complica el entrar o salir de las funciones o buscar alguna función. ¿Qué es lo que no me gusta? Uno, a pesar de contar con distintas posiciones y ángulos, estos son ajustables de forma manual. No cuenta con algún ángulo o posición automática. Dos, el control remoto. Este es tremendamente básico. Lo podemos ver únicamente. Encontramos volumen, cambiar estación o canción, carpeta, pausa, mudo y cambiar la función. Y tres, no te cuenta con salida de video para pantallas externas. Pues amigos, hemos llegado al final del video. Si les gustó, denle like, comenten y compartan. Para adquirir esta multimedia les dejamos el WhatsApp en la descripción. Yo soy Carlos Sánchez y este fue un video más de ClickStore, tu compra inteligente. ¡Hey! Sígueme y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.